Muchas gracias, señor. ¿Aprovechen el almuerzo? Muchas gracias, señor. Son las 11 y 31, la visa sería... Bueno, dice aquí la corrida a las 12 y media, pero... Seguro a la 1. Lleguemos a las 12 y media. Bueno, así se culmina lo que es estos bautismos aquí en la Iglesia Católica. ¿Están llorando? ¿Quién es la calor? Ah, tiene hueco, ya lo conformó. Señorita, señorita, ¿cuándo va a venir? No, hombre. Ya voy a ver. No, hombre. Sí. Gracias por ver el video. 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 Vamos a mostrar cómo estará viviendo el ambiente aquí en la iglesia. Gracias por ver el video. Así se llevó a cabo lo que es el bautismo de estos pequeñitos, de estos niños que recibieron su sacramento. Así que nosotros ya finalizamos esta transmisión totalmente en vivo. Les agradecemos enormemente por estar conectados con nosotros. Así que ahí les agradecemos antemano.